muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie soltería noviazgo y matrimonio del podcast de el futuro es de los valientes un podcast en el que como ya saben todos ustedes pues tocamos temas de especial relevancia para nuestro desarrollo personal estas últimas semanas como podrán haber visto pues he estado desconectado he estado desconectado de la casi de las redes he estado desconectado del podcast no hemos sacado ningún episodio más y ha sido por cuestiones de agenda he estado liado con un congreso en Ciudad de México he estado liado con una serie de conferencias pero bueno ya estamos aquí de vuelta y hoy vamos a tocar el tema de aprender a amar aprender a amar es uno de los grandes aprendizajes que debemos realizar en nuestra vida y muchos piensan además que este aprendizaje lo debemos hacer sobre la marcha entrando en relaciones de noviazgo probando ese tipo de cosas pero ese es un verdadero error un verdadero error porque porque en esos fracasos sentimentales dañamos y nos sentimos dañados herimos y nos salimos heridos de esa relación por tanto esas heridas no son algo que debamos menospreciar porque porque en muchos casos esas heridas imposibilitan amar a otras personas y sentirse amados por ellas y claro las malas experiencias marcan por tanto cuando debemos hacer este aprendizaje pues mejor en un periodo pre relaciones por eso es importante entender que la soltería no es un periodo de soledad sino que es un periodo de preparación y yo creo que deberíamos empezar aclarando una gran diferencia entre lo que es el amor y la atracción hoy vamos a hablar de aprender a amar la atracción nada tiene que ver con el amor una relación amorosa debe basarse no sólo no puede basarse sólo en la atracción que es por donde pues bueno habitualmente todos empiezan por eso la gran mayoría fracasan sino que pues debemos pedirle algo más a la vida y eso es el amor para eso para saber qué es aprender a amar primero tenemos que saber qué es amar y bueno qué necesitamos para poder amar algunos dicen que para amar a otros primero nos necesitamos amar a nosotros mismos bueno esa es una verdad a medias a medias y ahora me entenderán muy bien por qué es cierto que no respetarse a uno mismo puede llevar a una relación abusiva y obviamente pues si es abusiva es carente de amor no pero bueno el exceso de amor propio la vanidad la arrogancia también puede ser un gran obstáculo para poder amar por tanto es una verdad a medias digámoslo así y en ocasiones esta premisa oculta un increíble engaño el engaño de que buscamos que todo sea fácil creemos que amarse a uno mismo es no estar dispuesto a entrarle a las situaciones difíciles queremos que amar sea fácil que no haya momentos de dificultad en una relación no haya momentos de sufrimiento donde el otro sufre y nosotros pues obviamente sufrimos compartimos ese dolor con el otro ya es una enfermedad o cualquier situación y no podemos esperar que todo sea de color de rosa que todo sea hollywood que todo sea disney que no se pase por enfermedad que todo sea sencillo y ese es un terrible error no por tanto debemos amarnos a nosotros mismos bueno yo creo que primero desde el respeto a uno mismo lo que sí que debemos respetarnos a nosotros mismos debemos aprender a amar a los otros y a veces en esa confusión de términos perdemos un poco el enfoque de dónde está lo importante para amar a los demás lo único que debemos hacer es amar a los demás pero amar a los demás obviamente es del respeto como decía el respeto a uno mismo el respeto a los otros y también desde la dadivosidad porque sin dadivosidad no podemos considerar que haya amor y ese es un elemento del cual muchos se olvidan y creen que el amor es romanticismo el amor es atracción pero que no tienen que dar nada si no das nada no estás amando el amor por tanto no puede ser egoísta no se puede basar una relación en términos mercantiles no se puede basar en algo parecido a un negocio tanto me das tanto te doy si no me das yo te doy menos y así no puede estar basado en el interés sino sólo en el deseo de estar con la otra persona que nos complementa y de hacerle bien y esa es la base del amor no una relación por tanto no es un ejercicio contable sino una inversión yo siempre digo que es una inversión a fondo perdido donde si los dos componentes de la relación hacen esa inversión a fondo perdido los dos los dos estarán satisfechos de esa inversión y los dos saldrán nutridos de esa relación eso es lo que es una relación y si no estás dispuesto a eso si no estás dispuesto a dar no estás preparado porque hay algún tipo de bloqueo emocional en ese momento bueno mejor que no te involucres en una relación que no te engañes porque lo vas a pasar mal primero debes estar bien tú para poder estar con otros y cuando buscamos el bien del otro sólo sólo así podemos alegrarnos cuando le va bien en la vida cuando tiene éxitos profesionales y sólo así bueno no caemos en situaciones que son realmente lamentables en una relación situaciones de envidia de competición que a verlos pues hay los no el amor por tanto digo no puede ser egoísta y tampoco puede ser dañino si es dañino si no busca el bien sino busca la justicia la lealtad la honestidad la verdad la transparencia no es amor por tanto si estás en una relación así yo te diría huye de ahí pero huye vamos como si en ello te fuera la vida porque el sadomasoquismo vivir de que alguien más nos esté fustigando o vivir fustigando a alguien más eso no es amor eso no es una relación y a veces pues ese amor dañino nace en ocasiones de expectativas que no se han cumplido y nace pues del rencor y de la amargura porque nos hayan cumplido esas expectativas porque a lo mejor bueno consideraron y creyeron que si les iban a bajar la luna del cielo una relación amorosa no está para cumplir tus sueños si partimos de ahí de que concebimos una relación amorosa desde el egoísmo pues vamos a posiblemente caer en una relación dañina y algunos continúan con esa relación dañina a pesar de no estar en la relación eso sucede sobre todo en situaciones bueno de divorcio donde uno de los dos sigue queriendo mantener la relación para hacerle la vida imposible al otro pero bueno como digo siempre la mala sangre hace mala morcilla y por tanto tu mal no le llega a la otra persona sobre todo te hace daño a ti mismo eso no es nada sabio no entonces bueno pues una relación amorosa como decía no está para cumplir nuestros sueños ahí se equivocan muchos una relación amorosa una vez más no es y no puede ser egoísta y en tercer lugar el amor debe tomar como fundamento por tanto la dadivosidad el bien el respeto del otro el respeto del espacio del otro y la comunicación la comunicación es el gran factor no ese es el pilar de la terapia de pareja la gran mayoría de veces y es en lo que más nos enfocamos desde la terapia de pareja el amor es el único medio en el que podemos fomentar la empatía podemos fomentar ese ponerse en el lugar del otro entender al otro entender sus necesidades entender sus sentimientos entender sus razones y la cuestión es que sin comunicación de calidad siempre va a haber errores de comprensión la gran mayoría de conflictos dentro de la pareja se resolverían si tuviéramos una buena comunicación desde el respeto desde la empatía y desde el querer entenderse el uno al otro entonces muchas riñas no tienen ningún fundamento en absoluto nos enfadamos porque no sabemos escuchar no sabemos entender al otro y no y por por errores de comprensión que se resolverían si tuviéramos una buena comunicación la comunicación nos conecta con los demás cuanto más en una relación y bueno uno de los de los pilares de los fundamentos también de una relación amorosa donde hay amor es la reciprocidad porque sin correspondencia no hay amor el amor es un baile para bailar hace falta dos y sin dos pues no hay baile no esto es algo que debemos entender con respecto al amor si el amor busca el bien primero debemos aprender a hacer el bien antes de meternos en una relación debemos saber ser dadivosos con los demás debemos ser no dañinos no irascibles que no seamos realmente tan sujetos a ser lastimados continuamente por los demás porque los demás habitualmente habitualmente que no siempre no tienen ninguna intención de hacernos daño si nosotros salimos heridos es porque hay cuestiones que todavía están por resolverse debemos saber ser honestos leales esa es la base la confianza es la base de una relación debemos saber respetar al otro y debemos sabernos respetar a nosotros mismos yo no hablo de que el amor empiece por el amor a uno mismo sino que el amor empieza por el respeto a uno mismo ahí hay una diferencia muy notable debemos saber comunicarnos por tanto debemos entrenarnos en ese periodo pre relación en ese aspecto comunicativo si no sabemos entendernos con nuestras amistades como queremos sabernos entender en una relación afectiva y debemos saber ser recíprocos por tanto no sólo receptivos sino también saber corresponder la correspondencia es algo que se experimenta se vive con una profunda satisfacción por parte de los dos porque es ahí cuando los dos se dan cuenta de que ese amor es nutritivo ese amor nutre ese amor no desgasta ese amor se alimenta ese amor crece y se desarrolla esto es algo que bueno pues como digo debemos aprender y por tanto debemos entrenar antes de entrar en una relación amorosa el campo de entreno del aprender a amar a los demás yo creo que se encuentra más bien en la amistad no en las relaciones afectivas románticas amorosas si no sabemos amar en una amistad mucho menos podremos hacerlo en una relación romántica podemos amar a cualquiera esa es la pregunta que seguro le ronda a muchos por su cabeza la verdad es que no existen varios errores de comprensión sobre cómo hallar la persona existen errores sobre a quién podemos y no podemos amar no podemos amar a cualquiera algunos dicen que los polos opuestos se atraen otros dicen que el amor se siente y no puedes decidir a quién amar o cuándo se va el amor pero bueno por eso sucede lo que a muchos les sucede que es que el amor realmente se va se escapa se desaparece porque no era amor a veces simplemente era atracción y no saben orientar muy bien sus miras no podemos amar a cualquiera y no debemos amar a cualquiera que nos venga a bajar la luna del cielo porque eso es mentira no te dejes engañar puede parecer muy romántico realmente fantasioso pero pues no es verdad por tanto no nos quedemos en eso y ese amor empieza si nos quieren bajar la luna del cielo por un engaño cómo podemos empezar y poner los fundamentos de una relación en un engaño eso condena la relación antes de que empiece la condena al fracaso una relación está lejos de ser algo que se le parezca a hollywood o a disney como ya he comentado es algo mucho más auténtico más real y más difícil de construir y en tanto que más difícil más valioso porque bueno pues no nos nace amar en todo momento a alguien no nos nace la verdad y cuando no nos nace es cuando más valor adquiere el hecho de amar los polos opuestos se atraen bueno es una verdad a medias otra vez caemos en el tema de las verdades a medias por tanto si es una verdad a medias estamos ante una mentira primero la atracción como decía no es amor segundo la relación de amor sí que es verdad que se puede iniciar en una atracción en un gusto por el otro nos puede atraer lo diferente lo que nos complementa pero finalmente una relación no se mantiene por aquello que es opuesto a nosotros sino por aquello que es similar a nosotros sin similaridad es imposible amar y que ese amor se mantenga en el tiempo podrá haber atracción en un inicio que finalmente esa atracción siempre desaparece pero pues se convertirá posiblemente al final en asco en repudio en rechazo y eso es algo pues que hay que evitar no podemos amar a cualquiera debemos amar aquello que es amable por nosotros por decirlo de alguna forma y por tanto debemos buscar esas similitudes para eso debemos tener claro cuál es nuestra lista de imprescindibles yo siempre esa es la lista que le pido a los pacientes solteros con problemas en ese aspecto de las relaciones qué cosas son innegociables qué cosas debe tener esa persona que encuentren porque qué sucede que la mayoría de ocasiones lo que hacemos es negar esa lista de imprescindibles ante la atracción y bueno pues eso también es empezar fracasando en esa relación porque va a llegar un momento en el cual nuestras expectativas no se cumplen en el cual no tenemos nada similar que siga sustentando la relación y por tanto eso está fracasado de inicio cuando realicemos la lista de imprescindibles debemos tener en cuenta aquellas cosas que para nosotros no son negociables por ejemplo tener una misma fe o un mismo credo unos mismos valores si uno está por si tuvieran hijos por educarles en una ideología conservadora pero otro por educarles en la ideología postmoderna pues ahí va a haber un choque frontal de trenes por tanto vamos a fracasar una vez más tiene que haber un proyecto de vida compatible no puede ser que uno quiera vivir en el país que el otro se quiera ir a Hong Kong por ejemplo o sea tiene que debe ser compatible ese proyecto y no puede ser que creamos que no es que bueno ya el otro ya cambiará eso no sucederá no sucede con respecto a la personalidad no sucede muchas veces con respecto a los proyectos de vida porque si uno de los dos lo que hace es negar ese proyecto de vida a ultranzas a pesar de la relación pues bueno finalmente acabará desdichado eso no es lo que queremos para alguien que amamos y por tanto no es algo que pueda durar en el tiempo tiene que haber correspondencia no podemos unirnos y no podemos amar a una persona que está devastada y además es incapaz de amar y de sentir amor por tanto lo único que va a hacer va a ser compararte con los anteriores va a ser guiarse por la amargura y por el rencor si cumplimos con esta lista de imprescindibles que nada tiene que ver con si es alto, es bajo, es rubia, es morena si tiene mucho delante o mucho detrás o si tiene más o menos bolsillo así si cumplimos con esta lista de imprescindibles pues llegaremos a tener éxito en una relación y llegaremos a amar a la persona correcta podremos amar porque es algo afín a nuestro corazón es algo afín a nuestra esencia y sé que esto del tema de la esencia es algo muy trillado pero permitidme usar ese término en este momento porque considero que es importante después el amor es una decisión el amor es algo que se construye día a día sobre todo en momentos difíciles ahí es donde se pone a prueba el amor cuando no nos nace ser dadivosos no nos nace hacer bien a la otra persona ahí es cuando más aprendemos a amar a los demás lo cual es la base es el sustento de cualquier tipo de relación en este caso estamos hablando de relaciones afectivo amorosas y románticas pero bueno eso también sucede en una amistad que sea no una amistad de esas superficiales de solo conocerse sino una amistad realmente profunda entonces bueno aprendamos a amar y eso es aprender a amar a aquello que podemos amar aquello que es afín a nuestro corazón a nuestra esencia siendo dadivosos buscando el bien no siendo dañinos no siendo egoístas buscando el respeto del otro el respeto a uno mismo el respeto a esa lista de imprescindibles también que es importante antes de empezar fundamentando la relación en la comunicación para poder generar empatía y bueno desde la reciprocidad porque como decía no puede haber baile sin dos si no hay dos no hay baile entonces os invito a que podamos seguir con esta temática sobre soltería noviazgo y matrimonio en un próximo episodio como ya sabéis el futuro es de los valientes bueno nos encontramos en las principales redes sociales y en las principales plataformas de streaming como iVox como Twitch donde pues estamos transmitiendo estos pequeños pensamientos estas píldoras estas pequeñas dosis para bueno incitar de alguna forma inspirar mejor dicho a ese desarrollo personal síguenos comparte el contenido en tus redes sociales con tus amistades si te parece que este contenido es interesante y nos vemos muy pronto en una próxima entrega esta vez sobre desarrollo personal en el podcast de el futuro es de los valientes así que no te lo pierdas porque pues seguro que te va a interesar un fuerte abrazo no te soy ni 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 ni